El director técnico del equipo de fútbol británico Arsenal, Arsene Wegner, anunció este viernes que dejará el club al final de la temporada después de más de 22 años en el cargo. El francés de 68 años ha ganado el título de la Premier League en tres ocasiones de la Copa FA, siete veces con el Arsenal desde que asumió en octubre de 1996, pero se ha enfrentado a una desilusión cada vez mayor por parte de los aficionados en los últimos años. Wegner, cuyo ciclo duró 22 años en uno de los más largos de la historia del fútbol profesional, se ha enfrentado a repetidas llamadas a retirarse de los grupos de admiradores debido a una supuesta falta de ambición para ganar el título de la Premier League inglesa. El club ganó la competencia por última vez en 2004 como el único equipo de la historia inglesa que sobrevivió toda una temporada sin perder un juego. Notimex.